Zamba, Zamba ¡Ve, ca, dame caramba, tú de dónde? ¡Zampa, zampa, zampa, leye! ¡Zampa, zampa, zampa! ¡Zampa, zampa, zampa, leye! ¡Zampa, zampa! ¡Oye, pa, changero del discó, que bonito es! ¡Oye, gu, changero del discó, tanta tu mujer! ¡Zampa, zampa! ¡Zampa, leye! ¡Zampa, zampa! ¡Zampa, zampa, leye! ¡Zampa, zampa! Zamba, zamba, zamba de y que zamba, zamba eh Zamba, zamba, zamba de y que zamba, zamba eh Si te vas a bailar la cumbia, tienes que moverte bien Y no te diste la gente, caramba, ¿tú de dónde? Zamba, zamba, papale, que zamba, zamba, eh Oye, pacha, qué bonito es Oye, cúchate, me quiero sacarte un sube Zamba, zamba, papale, que zamba, zamba, eh 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 Oye, pacha, qué bonito es Oye, cúchate, me quiero sacarte un sube Zamba, zamba, papale, que zamba, zamba, eh Zamba, zamba, papale, que zamba, zamba, eh Y ya está bonito, sabroso Vamos bailando, raza, vamos bailando Y recordando éxitos grandes Nueva y tu cien contigo esa noche Bueno, compañeros, reconocido como siempre La música de Nueva Inquisición La banda es vivo Para todo el público Y para toda la raza que le gusta bailar La música En Nueva Inquisición ¡Baila! ¡Siguro, seguro! ¡Vaya a pasar la gente! ¡Y baila y baila! ¡Aro! ¡Qué rincura, qué rincura, qué sabrosura! ¡Gosa, goza, goza y baila, goza y baila! ¡Baila y goza, oye! Zamba, zamba, papale, que zamba, zamba, eh Zamba, zamba, papale, que zamba, 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 eh Y nuevamente para toda la raza ¡Mucho, amera! ¡En la música de Nueva Inquisición! ¡Mucho, cariño! ¡Claro, claro! ¡Aquí por Monterrey, muero! ¡Claro, duro! ¡Mucho, cariño! ¡Aborrote, solitario! ¡Mucho, cariño! ¡Haga, gobera, cruz! ¡Claro, claro, claro! ¡Mucho, cariño, cariño! ¡Con su padre Agustín, su padre Igual Díaz, su padre Martín y el feedero Álamo! ¡Saludo! ¡Oh,년 cometen! ¿Cómo lo bailas mi gente? ¿Cómo lo bailas? Que bonito, que bonito Y recordando De los éxitos bonitos Los olos grandes, los olos más grandes Y gózala, y gózala bonito ¿Qué sabes, amor? Solo para ti Con mucho tiempo No me pones de miedo, ilusión Sí, sí, sí Para mi compadre, Santiago González Qué recuerdos, qué recuerdos, compadrito Huepa, huepa, huepa Y hola, llega el sabrosito Llega el sabrosito sabroso Eh, eh, eh ¡Ajá! Muy buena, 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 buena Sí, sí, sí Y esto se baila bonito Allá por el Estado de México Vaya, un saludo Te voy a buscar para el Estado de México Con mucho cariño Va para ti, carnalito Bull Terry Vaya, un saludo Allá para el comandante Benito Allá por Valduras 44 Zona Centro México DF Vaya, un saludo ¡Ando bailando! ¡Ey! ¡Ey, ingeniero! ¡Andale, ingeniero! Jorge Luis Y ahora, el ritmo de banda de viento de la ilusión Vamos a un patinito bonito, un patinito bonito ¡Y, ingeniero! ¡Pero seré bonito, nueva ilusión! ¡Upa! 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 Y el estilo baila de dos regiones Eso es bastante malero ¡O cariño! ¡Te saludo! ¡Te saludo! ¡Uy, uy, uy! ¡Gracias! ¡Upa! 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 ¡Salud, villano! ¡Salud, villano! ¡Mira cómo se apantea! ¡Cómo se apantea! ¡Ingenero, ándale, ingeniero! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Saludos! ¡Ah, bueno, pues, compadre! ¡Allá por acá también en el Estado de México, Ige! ¡Qué recuerdos, qué recuerdos! ¡Sino que no había otra, pero yo no! ¡Uy! ¡Allá por Chimaluajal, Estado de México! ¡Vaya, saludos! ¡Upa! ¡Eso es Palma, luego es Palma! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Tan, tan, tan! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Lo que le gusta mi gente, lo que le gusta mi gente! ¡Zapadelito, zapadelito! ¡Nos vemos bonitos a ritmo de banda! ¡Por nueva ilusión! ¡Claro, primo! ¡Te saludo a Barroque Solitario! ¡Venera Álamo! ¡Ale a la compadre Agustín! ¡Me conoce Martín! ¡Me saludo! ¡Vamos a promociones bautistas! ¡Baila y baila! ¡Claro, claro, claro! ¡Ándate, Jorjito! ¡Abelando, abelando! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Y así te saludo, dije! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Nos vemos bonitos a ritmo de banda! ¡Salud! ¡Va el saludo para mis colegas del grupo, los solitarios! ¡Del amor, allá por Leucal, para el Sábado de México! ¡Uy, saludo! ¡Ale, compañerito Roder! ¡Saludos! ¡Uy! ¡Claro! ¡A los hermanos Hernández! ¡Uy! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ey!